Brady Films Ey Movie Cuando salgo con los míos pa' la calle lo que hay es Movie Ninguno de los tuyos la pone, le tumbámosla Movie Ahora sí que la puse en play, le tumbámosla Movie Movie De re rap pa' calle y nos respetamos ley Con esta la sacamos del play Yo piso de Yola buscando un contacto pa' que me consiga un DM-16 No vengas pa' acá con tu movie, dejaste que te conocemos, manning, tú eres fey Si vienen los monos pa' poder callarte, pa' pegar más rata en la boca con ustedes Sería más fucking boss, boss, no rumbamos un ponte gloss Nosotros con la calle prendía, te apagamos el foco, te quedaste off Tú quieres fumarme pero soy soy soy, tú fumas haraca, te mueres de tos Pa' la altita yo tengo canciones y si vienen maliandas que hay bala pato Movie Cuando salgo con los chukis pa' la calle lo que hacemos Movie Como yo y yo ninguno drilean, le tumbámosla Movie La cuarenta la puse en sport y le hicimos una Movie Movie Espero que después de tirarme, no te tires el pasco al Cabrona, yo no fallo una y si todavía dudas, pues mira el estroal Pueden haber muchas pero y si la única que se va a hacer de Wall Street Pueden haber muchas pero y si la única que se va a hacer de Wall Street Lambona, si me da la gana controlo tu gente y tu zona Me clonan, pero no pueden llegarme sin la faraona Culona, con una cara bonita y una nalga cabrona Mamona, tirame a ver si puedes quitarme la corona Yo siempre ando sola, si preguntan por ahí verán que no tengo pana Muchos me fallaron por esos caras, solamente tengo dos hermanas La primera se la hace Easy, AKA la bestia humana Hicimos junto con la otra, seríamos Rosario Tijeras y Elvira Montano No mami, don't fuck with me Que en el patio y en PR te lo dan por mi Bo, bo, en el cuello 20 mil Bo, bo, si te da pa mi, da pa mi No mami, don't fuck with me Que en el patio y en PR te lo dan por mi Bo, bo, en el cuello 20 mil Bo, bo, si te da pa mi, da pa mi Ya